Usted en la pausa comercial recién pasada me dijo Tengo más pensamientos y radios absolutamente nuevas Jamás te escuchas Tengo un chile, pero primero vamos a agradecer a algunos auspiciadores que van a auspiciar este chiste Agradecemos a fábrica de Colalé, Pepsoden, los únicos con control sarro También agradecemos a agencia de turismo El Dentista La que conoce todas las picas También a descargar ¿Está bien, pata? Lea bien lo que dice ¿Para dónde pisé? No, ¿hizo cafecito? No, hice verdecito, pero ya me voy a mejorar Agradecemos a Cera Depiladora, la cachorra, le saca hasta los pelos de la axila También ofrecemos agradecimientos a fábrica de tangas, Don Floro, las únicas que le tapan el ombligo Exactamente, educadito, recuerda Y agradecemos a fábrica de bebidas colas, las únicas donde las botellas se abren por detrás Otra niña, usted dice que busque otra niña, tuntún, aquí vi y una niña hacia las altas Se enamoró Este besamiento para ti dice más o menos así Cada vez que veo tus piernas Me recuerdo el mar ¿Quién fuera Moisés? Este otro me ha dedicado Este otro me ha dedicado a una niña imaginaria porque no le va a faltar el respeto a la señorita Me gustaría darte toda mi leche Si no te hago un hijo, te hago un queso ¡Grande, Charly! Y ahora existe, ya, dale, güey, ya Cuéntame nomás, cuéntame ya Es una historia que me la escuché en Longavico, mis amigos El último sin censura Ah, sí, el Bernardo Navarro Cotto que está allá en la unión El Álvaro Barja y el Coquito Una historia que nos pasó con un caballero Del frente, que se llama Guillermo Bustos que tenía el pool Entonces dice que Él era admirador de la Brigitte Bardot Ya Loco por la Brigitte Bardot Esa era ídola tuya de tu época Gran actriz francesa La bebé 1842 Esa es la música Tenía todos los pósteres de Brigitte Bardot en la pieza Todo empapelado a Brigitte Bardot Libros, recuerdos, con las tapas, las caratulas Llenas de Brigitte Bardot Esquelas Tenía una polola rica, la tonta Que tenía un queque maravilloso El hombre la afanaba siempre, normal ahí Lo único que quería era Hacerle daño En Ohio En Detroit En el Expreso Santiago Mendoza El trasandino que le llaman Y ella le decía Le hacía al delfín El delfín gritó justamente Yo le digo Me he hecho un escupito Aceite comía No le pongáis tantos detalles El hecho que nunca se lo soltó Se casaron 40 años de patrimonio Y ella le dijo al marido Viénete para la casa en la noche Porque te tengo una sorpresa Viénete Viénete para acá nomás Viénete Se fue para la casa el hombre Eso que siempre me ibas pedido Te lo voy a soltártelo Pero, pero, pero Con la luz apagadita Yo puta al gol le daba lo mismo Feliz Pero ella para sorprenderlo Se iba tatuado en cada cachete La ve larga de la vellibardot Que lindo detalle V Un detalle amoroso, tierno Lógico 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 Bebé 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 Apagaron la luz No, 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 no Ya va, ya Entonces Entonces así nomás Ya Ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya no Despacito, despacía 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 Una lagrinita Te duele la cabeza Te duele la cabeza Bueno, procedió Ahí, hurgueteó Trajil Trajiló Trajiló Desordenó Desordenó De esta Hizo Mierda La hueá Va, va, va Güeyo Hasta que se aburrió el hueón Puta Con los años que le iba costado Y ahora le dijo ella Y ahora prende la luz Y él se para ahí Todo campante Y le dice Prende la luz Mira Lee Y él le miró el culo Le dijo ¿Bob? ¿Quién es Bob?